Buenos días niños, buenos días niñas, para el día de hoy tenemos planedas dos actividades que será el plan cuarenta y seis número uno para este video y para el video de la tarde será el plan cuarenta y seis número dos. En esta ocasión vamos a trabajar un poco diferente. No voy a resolver como tal el problema en este punto. Quiero ver quién tiene la capacidad de buscar información, de analizar dicha información y poder llegar al resultado que nos están pidiendo. Entonces solamente les voy a dar unas pistas, pero quiero ver quién es capaz de encontrar, de investigar qué es una constante de proporcionalidad y cómo es que responden a la pregunta dos, a la pregunta uno y a la pregunta tres de hecho en el número uno y en el número dos. Entonces por ahí los voy a dejar hoy sí los voy a dejar trabajando ustedes solitos. Como les digo solamente vamos a ver unas pequeñas pistas que les pueden ayudar. Dice el problema uno, la siguiente tabla, esta representación, esta representación tabular muestra el perímetro. Entonces, primer palabra clave, perímetro. Perímetro de qué? Pues perímetro de un cuadrado. De longitud L por lado. Ah, ok. Perímetro de un cuadrado. Como es un cuadrado, sabemos que la longitud es la misma para todos los lados. Y aquí tenemos distintos valores de los lados. Entonces, eh, lo que tenemos que completar es esta tabla. A cuánto equivale el perímetro dado un lado de dos, de seis, de ocho. Bueno, aquí vamos a ponerle cuatro. Aquí vamos a ponerle diez. Vamos de dos en dos. ¿Y qué nos dice la fórmula del perímetro? Bueno, ustedes averigüenla. Entonces, una pista. Aquí están datos completos en cuatro dieciséis, seis y veinticuatro, diez y cuarenta. Con eso se pueden guiar por utilizar la fórmula del perímetro. Después van a investigar qué significa una constante de proporcionalidad y van a escribir qué fue lo que hicieron para encontrar esa constante de proporcionalidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Ah, pues, buscar en internet quizá o tal vez razonar por su propia cuenta. Ustedes lo van a escribir. ¿Qué fue lo que lo que ustedes utilizaron para conocerla? Y pues, aquí en la pregunta dos, me escriben la constante. Y muy bien, entonces, aquí le vamos a dejar por este video. Empiecen a trabajar. Más tarde, vamos a dar unas pequeñas indicaciones de cómo resolver o de cómo podrían empezar a resolver el problema número dos. Recuerden, son las actividades para este día. Pues, entonces, eso lo es. Es todo por este video y nos vemos en el video de la tercera tercera.